A las 4 y 45 de la madrugada se reportó un accidente en el sector Colinas de Miravalle, en Jamondí. Falleció una menor de edad y tres más resultaron heridos. Los estudiantes pertenecen al Colegio Alferez Real de la ciudad de Cali y se transportaban en un Kia Picanto Blanco, el cual se salió de la vía y rodó a un precipicio, según el capitán de los bomberos de Jamondí, Eduardo Sierra. Luz Amparo Cano, jefe de enfermera del Hospital Piloto, dice que aparentemente los jóvenes se encontraban en estado de alicoramiento.